hola como estamos gente de youtube estamos con uno de más para el canal y esta vez gente acerca de la sorpresa que voy a mucho y están enterados acerca de que sings ayer justamente no recuerdo a qué hora pero se mencionó que obviamente es la así que la que controla prácticamente el disco oficial de terraria general que el mero mero disco menciona algo muy importante que dice el móvil probablemente será la próxima plataforma para que se para hacer honesto de amane y esto qué qué significa como ya sabemos la 1.4 va a salir para pc el 16 de mayo ok dije 6 17 no recuerdo exacto el día creo que a 16 qué es lo que sigue aunque lo que prosigue después de que se lance esta versión si es que llegamos a esa es que llegamos a mayo por supuesto no vaya a explotar un volcán y para qué quieres y si continuando gente esa que va a pasar después de que la 1.4 se lanza en pc va a seguir android va a seguir consolas posiblemente gente y no me dejará mentir pero como lo menciona a ella posiblemente vaya a ser primeramente para atrás y muchos siempre dicen a la pregunta que yo siempre les comento cuando vas a ir de radio 1.4 para android muchos dicen a dónde va a tardar 5 años 6 años 7 años 10 años 100 años y yo me pregunto si se ponen a comparar la 1.4 con la 1.3 que en este caso la 1.3 tardó como 4 o 5 años aproximadamente en salir mínimo así la 1.4 gente es muy diferente a 1.3 la 1.3 es más cargada que la 1.4 porque hay que recalcar algo ahorita voy a mencionar todo lo que trae la 1.4 ya obviamente sabemos cómo hacer terraria y una y sin sabemos el trailer ya mucho ya lo vieron ya saben cómo está la cosa pero qué es lo que va a traer está 1.4 para pc o qué es lo que va a venir también para android porque justo también se va a portear para android no crean que no va a traer obviamente una mejora del curso de inteligente sabríamos a poder así que ser inteligente por así decirlo pero esos cursores en este caso de si lo ponemos en perspectiva de android obviamente va a ser un auto touch ok de las mascotas solamente son tres mascotas gente gallinas perros y gatos eso no sobrecarga mucho sistema un nuevo npc golfistas aquí me preguntó golfista en terraria 1.4 en serio yo bueno se podrá voltear las estufas las estatuas para las estufas estatuas la vela de agua y la vela de paz podrán ser apagadas pueden ser tampoco hay mucho que relevar mediante cables la pelota de playa reaccionar a los proyectiles tampoco no es algo relevante en los jugadores se mostrarán nubes de diálogo eso tampoco es muy relevante que digamos los teclados razer teclado racer zona que es cambian de color son los teclados gaming a eso no hay que hacerlo mucho caso porque no van a estar para android y el maniquí se podrá poner accesorios y junto con las piezas de armadura esto se podrán tícter tampoco es algo que vaya a pesar mucho nuevo set decoración basado en las arañas y en el uso de colmillos de arañas tampoco es que vaya a pesar mucho nuevo set de decoración basado en la corrupción eso el nuevo set de decoración posiblemente se vayan a saturar un poquito porque ya se meten más que nada con la corrupción nuevos fondos en distintos biomas entre ellos en la playa carmesí bendición y bosque eso también los fondos es referente al para la gente para las en lo que da movimiento de fondos eso también es lo que se sobrecarga nuestros sistemas de android y ellos nuevo vento es los nuevos eventos si sobrecargan el sistema basado en el viento se desconoce el nombre original este nuevo viento va a ser como algo tipo así como que nosotros vamos sacando estos papalotes y vamos a sacar volar o sea los papalotes creo que es lo que me gusta a mí que vayan a agregar en la 1.4 es muy genial dice nuevas pantallas de inicio que tampoco están relevantes nuevos gráficos la luna y cielos así no efecto de caída de hojas bien la verdad esos efectos de caída de hojas gente son como el terreno no sé si recuerdan la versión cancelada de terraria otherworld más o menos las caídas de hojas es como terraria otherworld la que desafortunadamente fue la que la versión cancelada por parte de reloj in games el color de las hojas dependerá del tipo de árbol esto también está genial y del color dado nueva música basada en wind y te pudo vaya vaya todos los tipos de nubes ahora anularán el daño de caída me dicen está mal todos los tipos de nubes ahora anularán el daño de caída eso es muy bueno ya que las nubes si nosotros utilizamos aún así no hacemos daño de caída habitar a 1.3 comidas nuevas excelente así ya mejoramos lo que es la habilidad de buen apetito semana recuerdo que no es lo que nos da un buff tremendo de defensa y ataque y mejorar algunas texturas de comidas viejas excelente nueva animación de consumo de alimentos diferentes de comida y bebida nuevo efecto de viento sobre la vegetación y agua gente los efectos cuando lleguen a 1.4 la gente los efectos van a ser hermosos literalmente esos eventos de la 1.4 los reciclaron de terraria otherworld y no me desagrada mentir terraria otherworld iba a ser un juego magnífico gente iba a ser un terraria realista literalmente en hd o sea un terraria acá en un 2 de sacados de no de cubos entonces literalmente eran los bordes redondeados eso era terraria otherworld que lo cancelaron gente aún no sé por qué puedo cancelar supongo que no lo cancelaron de completo porque por ahí he visto unos post que luego se lo voy a enseñar nuevo diseño de la diana los bordes para el minima para nueva arma celebration mk 2 versión mejorada del cañón de estrés excelente es el cañón de estrés también requiere una mejora porque ese cañón de estrés tiene mucho tiempo que no se actualiza así que está bien que se actualiza un efecto que produce los puestos cercanos ahora empiezan a flotarse es cuando se causan te oye eso está genial un nuevo tipo de césped más suave también una nueva mecánica con la que se pueden colocar bloque reemplazando otro ya colocado mantiene su estructura genial nuevo disfraz de vaquero nuevo inodoro gente de casi todo lo que va a venir no ser decoración de vórtice y solar nueva vagoneta llegan llamada bankers a que les suena la nueva vagoneta llamada main car es menciona mancher una referencia altísima al típico minecraft las autorchas las varitas menos así los límites se podrán agrupar en 999 en el inventario en vez de 99 y la bomba en la página 99 eso está genial ya que como ya les vemos las bombas solamente se pueden esta que es al que pero bueno creo que como sería esta quien mejor en 60 155 simón no recuerdo y después tenía que volver a crear otra vez la bomba de la para que no me gustan terreno 55 de 55 no sé cuánto era límite ahorita una nueva norma para la clase invocador 6 medicina que existe la posibilidad de que se obtenga comienzo de juego excelente más compatibilidad de nuevas coronas nuevos efectos de caída de estrellas y cuando son soltadas excelente no fue un nuevo efecto de fondo cuando aparece el ojo de cultura volando excelente pero ojo vamos a tener un nuevo mini bioma en lo así sólo así pues que es que entonces no así es como un tipo de espejismo si nosotros buscamos que eso así sean en google son tipos de espejismo generados obviamente las por así decirlos como se podría poner en perspectiva si tú eso no así es como si realmente no existía es algo que está falso por ejemplo encontrar agua en el desierto prácticamente es falso eso es una base ok en perspectiva de estándares ok eso también está genial los jugadores ahora pueden sentarse también está para armar a con mini blog acá que digas o mira estoy aquí conviviendo con él con no sé con él él ahí se movió el nombre este tipo con el guía o sea acá charlando acá una charla muy chida unos peces que se podrán pescar o no sé por qué pueden pescar peces durante la luna de sangre y excelente una nueva caja de pesca para la tundra excelente un nuevo enemigo acuático que para será que aparecerá posiblemente durante la luna sanguenta goblin shark tiburón duende ese tiburón duende ya lo había visto anteriormente casas pequeñas colocables quizás algún tipo de juguete nueva planta guardan lily neno farra excelente come come en cierta imán y comentar wow nuevas bombas de escarabajo únicas para violar el desierto no hay invocación voy por un frak de vampiro segunda página oficial donde terraria pronunciar los yuyos wonder no daría pistas de un posible mejor yo yo que terraria de que junto con el lanzamiento de un nuevo yo yo llamado legendario y terraria nos comenta que este es el reemplazo y que esperemos noticias del reloj y pues a continuación de todo lo que te dije que lo voy a poner en la pantalla cuando te graban ahorita estamos viendo imágenes de lo que va a ser terraria cuando van a ser los mecánicas que las hay mención anteriormente ahora sí que son las cosas nuevas que van a venir posiblemente le voy a poner los gifs si puedo si nos pongo pues independientemente están ahí en la wiki de terraria toda esta información me estoy basando la wiki terraria ahí están los gifs por si quieren verlo ahí están completamente les digo gente no hay que comparar la 1.4 con la 1.3 la 1.3 si era una actuación pesada la 1.4 no es que vaya a ser realmente la gran cosa en la versión final bueno dice que versión final de terraria aunque no creo verdad porque después de 1.4 van a venir más a aplicaciones obviamente de reparaciones de bugs de leche etcétera que vayan pasando porque obviamente a 1.4 no va a ser una versión estable ni para pc ni para cualquier dispositivo siempre va a ver un bus en cualquier en cualquier versión obviamente y les digo sí yo más o menos haciendo mis especulaciones acá magistrales yo lo más o menos de algún lo que te haré 1.4 como mínimo del david de aquí a dos años como pero como máximo de uno a dos años como máximo lo de aterrar 1.4 y las que ellos están locos porque le das tan poco tiempo va a salir en 10 años 25 años gente les acabo de mencionar todo lo que va a traer la 1.4 ahora comparen esto con lo que trae la 1.3 la que tenemos ahorita es una gran diferencia abismal si comparamos la 1.85 con la 1.3 la 1.3 gente trae la generación de juegos en el desierto trae el evento espacial de los alienígenas trae los pilares trae los cultistas trae el mundo trae un sinfín más de cosas de la tercera 1.3 por eso tardó mucho porque si imagínate portear la 1.3 a android es muy complicado la 1.4 como dice sense no van a dar mucha batalla para atrás transmitir lo mejor dicho portear la a android no va a ser tan complicado el parecer por eso hemos estado presa que le quería dar no se desilusionen pero si el tema sería primeramente en android tenga por seguro aunque sea que pese ya está la 1.3.5 quien sabe que vaya a pasar no hay que comparar gente las tipos de empresas que maneja cada tipo de plataformas como DR estudios de logic y para todos los estudios ok no hay que comparar plataformas obviamente la logic tiene muchos más trabajadores que DR estudios y que va a ir por los estudios y para todos los estudios tiene más gente que DR estudios esto es más que obvio pero a lo mejor ya han estado trabajando DR estudios detrás de cámaras con las versiones que se van a venir y ya muestras porque no actualizan esta aplicación que sale mucha gente dices mucha gente está quejando de que la teoría sin que salió hace un par de días atrás fue una completa basura y yo me pregunto pues que normalmente porque claramente le venían siendo que iba a ser acerca de controles acerca de optimización así que reparaciones de bugs de biche etcétera porque los creados del enciente de red estudios están enfocando en que todos los jugadores puedan así que podré jugar el juego vaya a la redundancia poder jugar no es que yo voy a sacar 1.4 voy a tener mucho la que solamente los dispositivos de gama alta van a poder jugar no inicialmente no hay que también tomarle atención a los que son gama baja gama media baja gama media y gama media alta que ellos también son los que ahora sí que están al tanto de terraria pues en todas las versiones ok aquí en la bajón de cosas de comentarios ustedes más o menos díganme qué opinan acerca de esto que creen que voy a pasar con la 1.4 que nunca voy a salir primeramente para android para controladas o que vaya a pasar algo extraño porque ojo terraria terraria 2 que también está confirmado terrarios también está confirmado así que tener ya uno va a acabar lo que la 1.4 dice que es la última no va a acabar terraria gente está apenas el comienzo de una gran aventura en este mundo de terraria gente voy a dejar hasta que el vídeo gente abajo comenten que les va a aparecer la 1.4 si comparamos la 1.4 con 1.3 ustedes qué versión piensan que es la más complicada de portear o por tiempo en refiero a que el agarro de pc y la y la aporte banda ustedes cualquier que pueda verse más pesada para mí la 1.3 o sea porque inicialmente acoplar botones acoplar los touch acoplar los sistemas acoplar a los voces acoplar las optimizaciones es complicado la 1.4 literalmente solamente por tierra y se les acaba no tienen tanto chiste que digamos la excepción del nuevo evento la excepción del nuevo voz y excepción de la nueva tipo de jugabilidad que no es que si me recuerdo creo que era un modo así como creativo pero para aterraria y ya gente creo que lo más interesante aparte los efectos de agua efectos de de las hojas efectos de un fin de cosas y bueno que estás equivocada y si duró mucho más que nada haciendo un análisis profundo de ambas versiones y el por qué realmente va a salir hasta hasta de aquí a unos dos años posiblemente salga antes no quien no sabes imagínate que la 1.3 punto no salga de aquí a dos meses de 1.3 puntos salga de aquí a unos tres meses o 4 de 1.3 puntos 3 salga de aquí a unos que te pongo seis meses y la 1.3 puntos 5 de aquí a un año y ese año lo van a estar trabajando para la 1.4 hay que hacer análisis gente y no nomás enfocarnos en decir cosas negativas acerca de de re estudios y tampoco de traje por favor si bien algo interesante en las plataformas de disco de twitter y algún tipo de plataforma donde me tiene noticias favor de comunicarme las por el md de disco o ya está comentando me obviamente en vaca de ganancia en un comentario poniéndome el link de esa publicación para y luego hacerle ahora sí que un mega análisis a fondo acerca de esta noticia sin más que sí que todos en la próxima se cuiden los quiero bastante y adiós